La dictadura debe liberar a Monseñor Rolando Álvarez sin condiciones para que vuelva a sus diócesis y a las parroquias junto a los demás sacerdotes encarcelados para continuar ejerciendo sus ministerios pastorales en el interior del país. Todos ellos son inocentes y el intento de la dictadura por desterrar a Monseñor Rolando Álvarez es la muestra de la debacle moral, el miedo y la derrota política de la dictadura que no puede responder sino únicamente por la fuerza de la represión ante la autoridad moral de un solo obispo que predica con la paz y con su testimonio.